Y... ¿Qué pasaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X Y vamos a continuar, estamos aquí en nuestra base Y hoy... A ver, sé que dije lo de Mewtwo, de dejar a Mewtwo para el final y tal No voy a dejar a Mewtwo para el final y os explico por qué Porque la cueva occidental tiene 20 pisos Claro, es que ahora mismo tenemos 4 opciones para continuar la historia La cueva de Xeo para ir a por Hirachi, 99 Las ruinas perdidas para ir a por los Regis y Mew Son hasta el 35 si no me equivoco para los Regis Y a partir de ahí, desde el 40 en adelante, de 10 en 10, aparece Mew Hasta el 99, claro Tengo la cueva occidental, como digo, 20 pisos para ir a por Mewtwo Y la fosa argentina para ir a por Lugia, que también son otros 99 De momento, prefiero hacer un territorio de 20 pisos que uno de 99 ¿Vale? ¿Tocará hacer los de 99? Pues por supuesto Me tocará hacerlos en algún momento, pero... Si podemos retrasar eso, mejor que mejor ¿Vale? ¿Cómo era contra Mewtwo? A ver Fácil no va a ser Eso debes tenerlo claro, ¿vale? Va a ser un combate Sin duda complicado Y vamos a ver, vamos a ver qué se nos plantea, ¿eh? Vamos a ver qué se nos plantea, pero... Pero sin duda va a ser complicado ¿Spoink ha aguantado una pitotecnia? No me gusta eso A ver, voy a reventar a Spoink y me voy a ponerme la gafa de rayos X A ver, la acabamos ahí, bien Eh, gafas, por favor Vamos a ponernos las gafas Y vamos a... Vale Anda, mira, yo no entiendo a Kekleon ahí Vamos a ir para allá Hola Kekleon, ¿qué tal? ¿Vendes algo que me interese? No sé, me voy a reivir Trae, me la llevo Eh, sí, me parece bien Algún día le diré que no Es que no sé si se puede vencer a Kekleon, tío En este juego Tendría que mirarlo, ¿eh? Puede que sí se pueda vencer, ¿eh? No, no sé Vale Parecen pisos... Parecen pisos cortos No hay muchas salas Aunque en este me haya encontrado... Me haya costado encontrarla Pero no parece... No parece ser... Un territorio de pisos largos Vale Vale, sobre todo Pokémon de tipo psíquico Por lo que estáis viendo Y Pokémon que aguantan bastante, ¿eh? Aguantan bastante estos Pokémon, ¿eh? Más de lo que me gustaría No sé a qué nivel estarán, pero... Pero ojo Quizá debería ir... Haciendo los entrenamientos en el dojo de Macueta Porque tengo un montón de... De cupones Y a lo mejor nos vendría bien... Pegar una subierta de nivel al equipo Igual nos vendría bien De momento vamos a tirar así como estamos Y el combate contra Mewtwo Pues... Pues vamos a ver Sería... Sería interesante reclutar algún Pokémon Para ese combate Por ejemplo Un Wynout Por ejemplo Un Wynout Digo por ejemplo Un Wynout Porque ese que teníamos ahí delante, ¿eh? Pero... No sé Un Jinx Podría venir bien Un Bel de un tipo acero Resiste psíquico Con Mewtwo Hay que tener cuidado Porque... A ver He leído que puede mega evolucionar Y eso... Eso puede salir mal Vale que mega evolucione Mewtwo Puede salir muy mal Y ya no solo que mega evolucione Seguramente va a tener recuperación Vamos a tener... Vamos a tener un combate complicado Aviso de que vamos a tener combate complicado Contra Mewtwo Y vamos a ver si pierdo No he perdido todavía Ni una vez en todo el juego Podría ser la primera vez esta Es que no sé, tío Por lo que he leído Por lo que estoy viendo Que aguanta los Pokémon aquí Porque Mewtwo va a tener recuperación Y seguramente... Y seguramente no Y seguro va a evolucionar Por todos esos motivos Estoy empezando a pensar Que vamos a perder por primera vez en el juego Contra Mewtwo Ojalá no sea así, ¿eh? Pero... Pero me está oliendo, ¿eh? Me está oliendo ¿Dónde vas? Ah, que hay un poco desmayado Sí, es verdad Lo había visto Pues vamos a ver quién es Es un Snubbull Tipo Hada Sí, vamos a darle una manzana Unete, unete, crack Vale, Snubbull con... Talento de camaradería Y a nivel 62, ¿veis? Yo creo que más o menos Los Pokémon de aquí están a ese nivel Esto al final es un Pokémon Que estaba ahí tirado, ¿no? Pero... En cuanto... Si reclutamos algún Pokémon De aquí al final del territorio Pues... Veremos a qué nivel están Aircross y Smirgol, tío Bueno, Smirgol... Smirgol como Pokémon normal, digamos Vamos a ver con lanzallamas Que va a ser perder tiempo con la pirotecnia Vale A tu casa, Ralts Y... Meditate va a morir Vale, perfecto Aircross, sí, vente, vente Joder, no lleva manzanas, tío Pues una manzanota No sé si es la mejor idea Gastar una manzanota con un Aircross Pero... Ya es lo que hay Me gustaría encontrar alguna manzana por aquí, ¿eh? Sobre todo por si encuentro algún Pokémon más desmayado Aircross nos va a venir bien Porque es tipo bicho Para atacar a mi YouTube Va a venir realmente bien Vale, Smirgol cae de una pirotecnia Diría que es el único Hostios Le ha tirado un rayo solar ahí a traición, ¿eh? Está huyendo ahora, ¿eh? Pues toma huida Otro abra ahí Este no huye, este se ataca ¿Cómo es esto, tío? ¿Por qué algunos huyen, otros no? Pues no lo sé No lo sé Piso menos siete Hola, Medita, ¿qué tal? No va a caer Con el chispazo Sí Por cierto, he gastado prácticamente todas las gomis que tenía En mejorar a Dark Vale, ahora Dark es mejor Pokémon Tiene mejores estadísticas Y... bueno, pues eso Que no hay mucho más Que ahora es mejor Pokémon Y siendo mejor Pokémon Pues debería meter más Vale, escaleritas, escaleritas ¿Dónde vas? ¿Para qué quieres una baldosa práctica, de verdad? Si no, vamos a ir ya de este piso Estas son cosas que no entiendo Si encuentras las escaleras ¿Para qué te vas a la baldosa práctica? Otra nubula A ver, no voy a coger dos nubula Y menos teniendo las manzanas que tengo Que son pocas Voy a intentar Eh... no, no, no Quiero ver esta ¿Qué es? Se me viene a revivir Oh, perfecto Pues vamos con cinco, eh Vamos con cinco Porque yo ya traía tres Hemos comprado una Kegleon Y esta que acabo de encontrar Cinco Tienda Kegleon Vamos a echar un vistazo Anda Recoge, recoge Llevo dinero, ¿no? Sí En total son dos mil Venga, sí, me parece correcto Y nos llevamos estos bolitos Que me servirán Un Medicham Un Medicham paralizado Un Medicham que va a morir Sí Vale Pues piso menos diez Ojo Hay cambio, eh Hay cambio de escenario Vale Pues es un territorio duro Entiendo que acharizaría a Blastro y los calentasen De todas formas Echarizaría a Blastro Y llegarán hasta el final Pero Pero sí, sí Es un territorio duro Sin duda Kirlia Bien Ha caído de uno, eh Con el día soleado Sí, el día soleado seguramente no Ese piratón ya con ataque adicional Me encanta Unos cuantos de esos Vamos a ver que metería a mi YouTube Bueno, no sé si lo he comentado Llevo semillas plétonas No sé si he cogido dos o tres al final Creo que han sido dos No llevo invitación, tío Va, no llevo invitación, tío Pues ahí seguramente había algo un poco muy interesante No llevo invitación porque la última vez que miré para comprar aquí Cleo en una No tenía Chingling A ver, Chingling Chingling, hijo, es que no tengo nada para darte PP de chispazo ha empezado a ser cero Eso no me gusta mucho Pilla esto Y vamos al piso 12 Vale, ahí me he quedado sin comida Chingling, lo siento mucho Crack, fiera Pero es que no tengo nada Otro snubull, tío Cuántos de esos nubulles hay aquí tirados ¿Qué pasa con los snubulles aquí en este territorio? A ver, vamos a gastar cosas Un E3 máximo Para el chispazo Vale, bien Y ahora llevo una manzana perfecta para mí Vale Si me dejan Manzana perfecta Nos ponemos la tripa en 150 Ya con esto sí vamos a aguantar el resto del territorio Vale, ahora nos vamos ¿Qué he cogido ahí? No sé qué he cogido ahí Se ha desmayado No tengo... Ya, ya sé que no tengo manzanas Woufet Woufet que va a caer Mejor, tío Que caiga Sin que no hay tiempo a hacer nada Que Woufet Es un poco más bastante pesado Coece en tal piso Menos 13 No hay nadie tirado Y casi que lo agradezco Porque no puedo levantarlo Voy a atacar con demolición Agarra Dragón Por no gastar más PPS de pirotecnia Ni lanzar llamas He cogido ahí una semilla Colirio Bueno, se me ha colirio Batería baja Pues batería baja Pues... Pues pasando de la batería baja Pasando, tío Tiene que aguantar al menos Hasta que termine este vídeo Lo que está claro Es que no va a aguantar el... No va a aguantar Si después de esto Se me ocurre hacer Alguno de los de 99 pisos Vale, lanzallamas A ese Chaimeko Se quema el Chaimeko Otra lanzallamas Y no se une Oye, pues te podrías unir ¿Sabes? Te podrías unir Chaimeko Sí, te podrías unir Quieto, quieto, quieto Esta lanzallamas La voy a llevar La vamos a cambiar La vamos a cambiar Pues no sé con qué La vamos a cambiar Pero me la quiero llevar Por si acaso Encontramos algún Pokémon tirado Que nos pueda ayudar después Vamos a tirar un Ether Bueno, tampoco es tirar Vamos a beberlo Pero voy a recuperar Las pirotecnias Y listo Vamos Vale, vamos a hacer Piso 14 ya Piso menos 14 Territorio que ya veis Que está haciendo cortito Los pisos no son muy largos Son solo 20 Aquí lo complicado Realmente va a ser El combate contra Mewtwo Lo muy complicado Al menos así es como Lo están planteando Igual después No es para tanto Lo que me he dado cuenta No he traído No he traído ninguna esfera Seré gilipollas No, no he traído ninguna esfera No he traído ninguna esfera Una multiescudo de esfera Pues nos habría solucionado bastante No nos vamos a engañar Pero no he estado No he estado fino No he estado fino No he traído Ninguna esfera Y sin esfera Nos vamos a enfrentar a Mewtwo Vamos a ver cómo sale Eso de enfrentarse a Mewtwo En esfera Va a salir regular Creo yo Se acaba el día soleado Decía que los pisos Estaban siendo cortos Este no Intentará contraatacar Todos los ataques especiales Que reciba Y tiene sombra trampa Pues te tiro un gobijarro Cuidado Dark Ah vale Desde ahí no contraataca Porque está demasiado lejos Eso como El malto espejo Contraataca Pero contraataca Solo si Si lo tiene delante No creo Al menos entiendo eso Porque si no Darkseid tendría que haber llevado Ahí un buen golpe Hay tienda Quecleon ahí arriba Vale Vámonos para arriba Hola buenas Veo que hay cositas por aquí Terremoto Para usarlo Para usarla de la EMT Hay que pagar su importe Ojo que está ahí Snul con la carantoña Contra un cadáver Eh Iba a mirar esto No puedo mirar Pulsa más en la lista De la EMT O la consigno Para saber que pongamos Puedo prenderlo A ver No me deja No deja mirarlo Pasando Pasando Y el tema de manzana Estamos en el piso 15 Y tenemos la tripa 100 No me va a hacer falta El Nubul se acaba de subir El ataque Así que va a matar a cadabra ¿Verdad? Si Por eso no ha querido Dejarle ninguna valla Ni nada Nah No hace falta No hace falta A no ser que se ponga a luchar Con el que viene por detrás En ese caso Sí va a hacer falta Yo no sé quién es el que viene Pasamos Pasamos El Nubul de todas formas Tiene un ataque subido Es un Chaimeko Por favor no Vale Se nos ha liado Se nos ha liado Se nos ha liado Vale Menos mal Vale Ha estado fino Y dar con el chipazo Ha estado fino Y dar con el chipazo Ramas alto Déjate Ramas altos Y vámonos al piso Menos 16 De esta cueva accidental Vuelve a haber cambio Vale Yo creo que ya Este escenario No va a cambiar Porque esto se parece Más o menos A lo que vimos De Charizard y Blastoise ¿Quién viene? Grumpy O nada Pues chispazo Chispazo Y acarre Vale Quería evitar problemas Con el Nubul Intentará contraatagar Todos los ataques físicos Pues toma ataque físico Y toma ataque físico Ojo Se quiere unir Grumpy Venga Vente para el equipo Especio nueva Un tipo de tipo psíquico Como todos Lo que están apareciendo aquí Y nada Pues Grumpy Bien Grumpy es bien Es bien porque nos puede Nos puede ayudar Se me costa dormido Pues sigue durmiendo Está dormido Pues sigue durmiendo Crack Vale Vamos a por esas escaleras Wawfed va a aguantar ¿Verdad? Sí El Pokémon sufrirá El mismo daño Que reciba el objetivo Salvo que este Salvo que este Acabe debilitado Su efecto desaparece Al cabo de un tiempo Joder El mismo destino El Pokémon Sufrirá el mismo daño Que reciba el objetivo Salvo que este Acabe debilitado Es decir No funciona como En los juegos originales Si yo he matado a Wawfed Vale Si yo he matado a Wawfed Wawfed merece más Vale No es como los juegos originales El mismo destino No lo sabía esto Que tenía un efecto diferente A ver Que tú pasas aquí muy rápido ¿Pero esto qué es? Eh Así me llamo más Si se puede caer ahí Vale Piso menos 17 Nos quedan 17 18 19 Solo 3 pisos Antes de llegar a Mewtwo Han matado todavía Cadabra Sí Vale pues Otro piso menos La verdad Muy rápido este Piso menos 18 Ahora Cadabra Vale aguantado Telequinesis No, no sé qué ha hecho La telequinesis No sé qué ha hecho Pero me da igual No se puede usar Desplazamiento automático ¿Cómo que no? Está en el aire Y le resulta imposible moverse Pues Pues vale Vale pues eso es la telequinesis De lo que hablábamos Vale Pasamos eso Claydol Vas a morir Bien Ese ataque adicional Me gusta Vamos a seguir por aquí Seguimos por aquí Escalera Piso 19 Piso menos 19 Último Antes de encontrar A Mewtwo Antes de combatir Contra a Mewtwo Un combate que puede ser Épico Épico para bien Y para mal Puede ser La primera vez que pierdo En todo el juego O puede que ganemos a Mewtwo Reclutemos a Mewtwo Y todos contentos ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho Pero ha hecho un ataque Que afecta a todos Y parecía tipo tierra Hiper rayo Pero vamos a ver Vamos a ver Claydol Eso del hiper rayo Ya me lo lié una vez Sinónico con la torre del cielo ¿No? Cuando fuimos a A Borrequaza Si quiero unir Ya lo tengo Pero vamos Únete para combate Contra a Mewtwo Sí Para combatir a Mewtwo Puede estar bien Vamos a darle un hierro a Dark Vale Cadabra Cadabra desaparece Y llegó el momento Llegó el momento Fortaleza Vale No he hecho hiper rayo Gracias Lanza llamas Caes Lanza llamas Caes Vale Y ahora Estamos listos Estamos preparados Para combatir a Mewtwo Primero vamos a dar El lazo especial Vale Para el combate Y después Las semillas plétoras Las podría gastar ya Sí Las podría gastar ya Vamos a gastarlas ya Vamos a darle un espectre A ver Mega Charizard X Oye Mega Charizard X Vale Ahora mismo somos Mega Charizard X Y vamos a coger La otra semilla plétora Y se la vamos a dar A Dark Vale Las vamos a gastar aquí Para no perder turnos En el combate Como en principio Con el cambio de piso No se pierde Pues podemos aprovechar Y hacer esto aquí No he cogido una tercera Para Venus Porque al final Venus Es tipo veneno Es débil contra Mewtwo No, no creo que me vaya A servir de mucho Después el tema ramas Ramas puede ser útil Pero no sé si voy a estar Cuerpo a cuerpo Tenemos semilla revivir 5 Tenemos una revivir esfera multi Además de esas semillas revivir Vamos bien cargados de Ether De todas formas eso ahora se regenera Yo creo que estamos listos Sí El único problema que veo Es que no he cogido ninguna esfera Pero Yo creo que podemos ir bien ¿Quién? Yo ¿Eres tú quien os va a perturbar Mi reposo? Sí Oh Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Bueno, cómo vale el diseño De Mewtwo, tío Es brutal Mira, mira, Mewtwo Fui concebido para el combate Siempre he permanecido en esta cueva ¿Sabes para qué? Pues Para que cuando alguien como tú llegara Estuviera listo para derrotarlo Para derrotarlo con todo mi poder En guardia Vale Vamos contra Mewtwo Ojo que se viene combate gordo A ver Ojo que se viene combate gordo Vale Las mega evoluciones se mantienen Que era algo que ya me imaginaba Y ahora a ver Creo que me voy a acercar así 195 Rayo solar Bola sombra Vale, me quita 31 Me sube el ataque Vale Empezamos Empezamos bien Porque me sube el ataque Vale Iba a coger a Venusur Para hacer Día soleado Pero no puedo Porque está ahora mismo Con el rayo solar Liado Vale Te voy a tirar una Pero tendría 252 No hay ataque adicional Vale No pasa nada Bien Paraliza Paraliza dark Eso me gusta Ataque adicional de dark Vale Eso me gusta también Rayo solar Bueno No quita mucho Y aquí vamos a hacer una cosa Metemos el día soleado Y Spectre entiende Que va a hacer una pirotecnia Vale Hace una pirotecnia 352 Vale Perfecto Perfecto Esa es Nubul Que se ha puesto a tiro No me gusta nada 100 Ha metido 100 Con el pin misil Pero es que solo ha hecho Dos pin misiles El primero ha fallado Y ha dado el segundo Bueno Una pena tío Que Una pena que haya Hecho solo dos Y que haya fallado uno de ellos Porque con el pin misil Aircross Puede meter muchísimo Vale Vuelvo a paralizar a Mewtwo Perfecto Rayo solar Carantoña Pin misil 83 82 73 87 Perfecto Vale Mega evoluciona Vale Este es Mega Mewtwo Y Si no me equivoco Pirotecnia Vale Lo he quitado bastante menos Este aguanta bastante más Este aguanta bastante más Bastante bastante más Vale Este ha envenenado Está envenenado Pin misil Vale Le ha dado ahí uno Pero Bola sombra ha fallado Bola sombra Al Brumpig Lo destroza Vamos a tocar con Pirotecnia 316 Vale Ya ha quitado bastante Lo suyo sería meter ataques adicionales Algún ataque adicional No estamos teniendo la suerte con eso Un Marroca no le ha quitado una mierda Pin misil Vamos a ver Joder Ha fallado dos Vale Ha fallado tres Y ha dado dos Paz mental Pirotecnia 376 Vale Estamos quitando bastante Estamos quitando bastante Yo creo que vamos a ganar el combate Confío en que vamos a ganar el combate Vale Tomas rocas Pin misil Vale Sigo con la pirotecnia 342 340 Y ahí lo tenemos Vencemos a Mewtwo Joder Y no me ha notado a nadie Que buena tío Buenísima tío Pues tampoco era tan difícil Como he leído Yo venía asustado de este combate Pues hemos vencido a Mewtwo El gran valor mostrado en el combate Por el equipo de chavalería Impresiona a Mewtwo Y decide instalarse en la cueva anismática Pues ahí que lo tenemos Mewtwo se ha unido al equipo Tiene talento en posición Y no quiero ponerle ningún apodo Pues ojo porque reclutamos Otro legendario más En esta ocasión Mewtwo Y además también reclutamos A Snubbull A Herkros Y ya está Creo que nadie más No quiero poner ningún apodo Snubbull Herkros bastante clave Con el pin misil Herkros Quitaba bastante Y eso que ha fallado muchos Pero La verdad es que A Herkros Si le metamos Bebidas Bebidas precisión Puede ser muy interesante Puede ser muy muy interesante Si quiero que Grumpyx Se una también Y lo dicho Puede ser muy interesante Herkros Con ese pin misil Si le damos bebidas precisión Para que no falle tanto No quiero que Claydol se una A 300 pokes Bueno Total Sin más A la mañana siguiente A la mañana siguiente Pues a ver Hay que decir que el vídeo Llevamos 23 minutos Me gusta hacerlos de media hora Pero es que hemos terminado Territorio Este territorio Puede ser más corto Ha habido vídeos En más de una hora Este es de 20 Sé que es un poco raro Pero A ver Se me ocurre Se me ocurre Hacer alguna misión Ponernos a Mewtwo en el equipo Y Bueno pues eso Pues eso no Sin más Hacer alguna misión Y ponernos a Mewtwo en el equipo Es lo que se me ocurre Voy a hacerlo Vale Vamos a hacerlo Vamos a vaciar primero El inventario No No quería hablar contigo Darker Lo siento Vale Ya Esa Esa historia la hemos cerrado Vale Teníamos la historia de Spinda Que era de Una historia de juego Que tuvimos también A los tres perros Por cierto Claro Que yo iba a hacer lo de los perros Yo iba a hacer lo de los perros Mira Podemos hacer una cosa Podemos hacer una cosa Sí, sí, sí Podemos hacer una cosa Juego yo Para ir a por los perros Y voy a por los perros En este mismo episodio O va a ser mucha tela No, va a ser mucha tela No, va a ser mucha tela Vamos a dejar con Mewtwo El episodio de hoy Y para el siguiente Voy a por los perros Que sinceramente Acabo de caer No os voy a engañar Os podría mentir Pero no, no os voy a mentir Acabo de caer en los perros Se me había olvidado por completo Es así Es así No tengo por qué engañarlos Vale Semilla revivir Tres Sí, con que lleve tres encima Vamos bien Esto no me interesa mucho Remolino Remolino afuera Se parece a mi petrificación Sí Vale Y me gustaría saber ¿Cuántos? Me gustaría saber un momento ¿Cuántos cupones tenemos? Porque esto es para entrenar 20, 22 y 5 Bueno, tampoco son muchos Pues a ver tendría bastante más Vale Manzanota Vamos a sacar una manzanota Y vamos a sacar una manzana perfecta Y yo creo que en principio Con todo lo que llevamos ahora mismo Estamos bien preparados Para Irnos a hacer alguna misión Vamos a ir al tablón de anuncios A ver qué Tenemos por aquí Y Bueno, pues Pues eso Vamos a coger estas De rango B, tío Por lo menos Menos de rango B Es que ya no me interesan demasiado Incluso los de rango B Me parecen Me parecen bastante poco Mira Podríamos ir a la isla desolada Que tenemos hasta Menos 6 Tenemos un par de misiones Hasta el menos 6 Que no es mucho Podríamos hacer eso, ¿no? Sí, vamos a hacer eso Vamos a ir a la isla desolada Y claro La gracia es poner a Mewtwo en el equipo La gracia es poner a Mewtwo en el equipo ¿Vale? Ya que hacemos esto Además con esto Vamos a conseguir Aumentar Ah, mirad Aquí aparece el versus En el campo de fuego Vale El campo de fuego Y entiendo que los otros dos también Vale Aparece el versus Bueno, diciéndonos que Podemos ir a reclutar A los perros legendarios Vamos a ir a la isla desolada Como comentaba Y vamos a hacer un nuevo equipo Vamos a hacer un nuevo equipo Un equipo con Spectre Un equipo con Dark Y un equipo con Mewtwo La verdad que sí No me voy a complicar mucho Mewtwo no me he fijado Ocupa Ocupa no que casi ya Mewtwo La verdad No me he fijado Pero vamos Que me lo voy a poner en el equipo Vale Pues ahí acabamos Ahí acabamos A la isla desolada Vamos a hacer un par de misiones aquí Facilitas Hasta el piso menos seis Conseguimos Conseguimos puntos Y Mewtwo solo ocupa uno Pues eso es perfecto Sí, sí, sí Eso es perfecto, tío Esfera Ural No me he fijado en los ataques de Mewtwo ¿Qué tiene? Recuperación psíquico Rapidez Y esfera Ural Vale No tiene la bola sombra Que por ejemplo Ha usado contra nosotros Suele pasar eso Que estos juegan como jefes Tienen unos ataques Y después cuando los reclutas Tienen otros ¿Por qué? Pues no sé Magia Magia Por un momento he pensado Que era un chansi tirado No, no es un chansi tirado Es un chansi que Bueno, es un chansi Es un chansi aquí Que hay que rescatar de misión Está granizando Pero ahora mismo No tenemos a ver un surtido No una pena Oye, pues si Mewtwo Solo ocupa un hueco Ojo Mewtwo Ojo Mewtwo Porque Está sumando puntos Para quedarse en el equipo Está sumando puntos Para quedarse en el equipo Si yo no uso legendarios Es básicamente Porque ocupa nueve casillas Y es bastante coñazo Pero si Mewtwo Solo ocupa una Ojo Vale Piso menos tres Este territorio Ya lo vimos en su momento Simplemente hemos venido Para ver un poco Mewtwo en acción De hecho podría ponerme a Mewtwo Vamos a ver a Mewtwo en acción Espérate, espérate, espérate Que Mewtwo tiene imposición Claro, sí, sí Lo hemos visto antes Pero No me suelo quedar Con los nombres de los talentos La verdad Vale, talento de imposición Es el que hace que Puedas atacar Puedas atacar neutro Aunque El movimiento De normal Sea poco eficaz O incluso no afecte Como en el caso de De los atacas De ese tipo eléctrico De Darka Al Graveler Pasando, eh Golem Me cae bien y tal Pero pasando Pasando de Golem Porque Es que ya tenemos A Golem reclutado Es que no Paso Paso y esto No es un territorio Que vaya a acabar Con un jefe Ni mucho menos Es un territorio Que No me interesa demasiado Jigglypuff Pues hombre Jigglypuff es diferente No sé si tengo reclutado Jigglypuff Creo que no Y si lo tengo reclutado Pues Pues mira Pues eso que me llevo Lo recluto dos veces Vaya Tania Paso de vez No me vaya Tania La verdad Hidmonly Mira pues Hidmonly No lo teníamos reclutado Al menos No me suena No me suena Esfera Ural ¿Veis? Esfera Ural Tipo lucha Contra un tipo fantasma No debería afectar Pero sí afecta Si quiero unir Gassly Le voy a decir que sí Pero Vamos a decir que sí Pero Tampoco es que me interese demasiado Me estoy dando cuenta de que Charizard tiene agafes de rayos X Y que si fuese con Charizard Iría más rápido Porque se habría venido directo aquí Pero me da igual Jigglypuff que se quiere unir Ya tenía reclutado a Jigglypuff Pues nada Pues Pues ahora lo tenemos dos veces Esfera Ural Vale No termina de matar espectre Pues vale Hay bastantes objetos aquí Vale Muerda un clavocero Nos vamos por aquí Vámonos a las escaleras Directos Hacia el piso menos 6 Que es el último piso Ya que vamos a ver hoy El último piso de misión Donde hay que rescatar Ese Poliwax Que además está en esta misma sala Así que vamos a Coger los objetos Primero de la sala Ese himno que va a caer Y este Poliwax Que vale Pues Misión cumplida Este Poliwax Que misión cumplida Gracias Pásate luego por misajeros Pelipper Vale Poliwax se ha marchado Parece que habrá algo más Que hacer en este territorio Vale ¿He hecho bien en hacer esto? No lo sé ¿Dónde se mira Puedo mirar? ¿No puedo mirar Los pisos que tiene esto? Cuando me dice que hay algo más Se refiere al final Del territorio Se refiere al final Del territorio Que no sé si recordáis No sé si había bolitos O había EMTs O había cofres No me acuerdo Cuánto duraba el territorio Vale No sé si eran 20 pisos O algo así Vamos a hacerlos Total Total Tampoco vamos a tardar mucho ¿No? Veis que no es un territorio largo ¿Quieres abandonar el territorio? ¿O prefieres quedarte Para seguir explorando? Ah mira Voy a abandonar Vale Pensaba que no me iba a dar Ya la opción de abandonar Pero me la acaba de dar Vale Me voy Me voy Porque total Para dos o tres cofres Que me van a dar Unos gomis No No me apetece Garly puede quedarse No sé dónde ¿Quieres que suena el equipo? No Y Jigglypuff Tampoco Puede quedarse Si puede quedarse Donde quiera No Vale Me he dado poques ¿Y todos contentos? Pues todos contentos Gracias por ayudar A mi Poliwag Toma tu recompensa Hacía muchísimo Que no completaba misiones Ojo porque son 125 puntos De rescate Cumplimos de sobra Para subir de rango De hecho me quedaban solo 10 Y ojo 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 que se viene Ojo que se viene No sé si el último rango Pero Subimos a rango Élite Vale Aumenta el espacio Los campamentos Las misiones que puedo aceptar Los equipos que puedo formar Pero el tamaño del maletín Se mantiene igual Gomis X Proteínas Y hierro Hierro Vale Puedo seguir subiendo Yo no sé ya Cuál es el siguiente rango Yo creo que ahora Con el rango élite Ya puede aparecer Riolu En las casas Las casas estas que aparecen Con invitación Creo que ahora puede aparecer Riolu Ha sido un día largo Y ahora nada mejor que un descanso Hasta mañana Pues hasta mañana Crack Fiera A la mañana siguiente No dice nada Esto de Lucario Y Riolu Y tal Voy a moverme un poco Voy a ir a la plaza A ver si la cazan Comenta algo O voy a irme a la zona De tablón de anuncios A ver si aparece la estatua Voy a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta Por aquí A ver qué pasa Igual no pasa nada Vale Cogemos esto Voy a ir directamente Al tablón de anuncios No hay nada No comentas nada No comentas nada No comentas nada Extraña que no comentas nada Se ha añadido una estatua de Weeva Y con esas garras tan afiladas Sus ataques deben de ser Raudos y espectaculares Dan ganas de conocerlo No me comentas nada De Lucario Tío Oye ¿Quién es el cazan? Aquí Entiendo Vol 3, 2 y Articuno Sus poderes han fundido en uno Despertando al guardián de los mares Por eso los remolinos Se han convertido en tornados ¿Y decís que os han encomendado Ir al encuentro del guardián de los mares? En tal caso partid sin dilación A la fosa de la gente Creo que eso ya me lo habías dicho Sí Sí, eso ya me lo habías dicho Oye, ¿qué pasa? Nuestro equipo tiene el rango oro Pero creo que hay algún rango por encima de ese Hombre, pues está el diamante Y el élite que tengo yo ahora ¿Qué habrá por encima del rango oro? No puedo ni imaginarlo Pues ahí el diamante y el élite Te lo acabo de decir Te lo acabo de decir a tu compañero Pues... Vale, pues no Parece que haya mucho más que hacer por aquí No No parece Puede que para el próximo episodio Es que para el próximo episodio Ya nos metemos en uno de los tres pisos de... En uno de los tres territorios de 99 pisos, ¿verdad? En el próximo episodio estamos hablando ya De ir a la fosa argentia A las ruinas perdidas O a la cueva de SEO Las ruinas perdidas Me están llamando la atención Me están llamando la atención Por eso de que están los tres reyes, básicamente Bueno, bueno En el próximo episodio Irá por los perros Sí, sí Irá por los perros Vale, pues nada Lo dejaré todo preparado Para ir a por los perros Y lo que haré será Seguramente enseñaros Los cinco últimos pisos De cada territorio No sé cuánto puede durar ese vídeo Igual se queda corto No lo sé No lo sé, ¿vale? Entonces, bueno, pues Yo voy a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que quieres Me echar que a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad